Esta es una vacuna muy buena que previene con las enfermedades producidas por el neumococo, que es un germen que su más famosa patología es la meningitis, pero también da sepsis, es responsable de la inmensa mayoría de las neumonías bacterianas de la Argentina y de muchísimas de las otitis medias que se producen acá, pero era una vacuna carísima, más de 100 dólares por dosis, donde la mayoría de las obras sociales no la reconocían o reconocían solo un porcentaje, con lo cual muchísimos chicos, yo te diría un 70% o más de la población no podía acceder económicamente a esto y bueno, el hecho de incluirla en el calendario como vacuna gratuita y obligatoria ha hecho que se haga masiva la vacunación y todos los chicos tengan las mismas posibilidades de defenderse ante las infecciones por este germen. ¿Quiénes deben vacunarse y cuántas dosis son? Bueno, lo primero es que no es una campaña, o sea, no hay que atropellarse, no hay que ir, hay vacunas para todos, está muy bien planificado y muy bien organizado, lo ha hecho desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde acá, se vacuna a los dos y a los cuatro meses y se hace un refuerzo al año. Ese es el esquema, también la idea es que los chicos que no hayan cumplido dos años, se les conloquen dos vacunas, porque son los que llegaron por ahí tarde al esquema ahora, pero como es medio complicado, inclusive si una mamá ahora está escuchando y dice que el mío tiene tres, el mío tiene siete, para cada uno hay un esquema para resolver estas situaciones que están por ahí regulares en el sentido de las edades de los bebés, pero el pediatra y las vacunadoras tienen muy claro esto, entonces se pone a los dos, a los cuatro meses y el refuerzo al año. Para todo lo que está ahí en el medio embarullado, hay como resolverlo sin angustiarse, porque repito, esto se va a hacer todo el año, todos los años a todos los chicos, a partir de los que nacieron este año, y los que tienen menos de dos años y más de uno, que llevan dos vacunas, no tres, también tiene un esquema apropiado que en todos los hospitales y centros de salud de la provincia se tiene a mano. Además, no tiene prácticamente problemas, o sea, las mamás con bebé chiquito saben que la pentavalente, que también es la de los dos meses a los cuatro, la primera dosis por ahí le da fiebre, les duele, están un poco molestos, pero la de esta vacuna que se llama Prevenar, en todo el mundo Prevenar 13, no tiene prácticamente problemas al colocarla.